Música Por eso tenemos que vivir en paz y tranquilidad El tiempo lo dirá, cada día que pasa Música El tiempo lo dirá, cada día que pasa Miren que el tiempo lo dirá, cada día que pasa Todita lo dirá, el tiempo lo dirá, cada día que pasa Hay que aprender a vivir, hay que aprender a vivir en este mundo El tiempo lo dirá, cada día que pasa Y te estoy diciendo mi hermano, mira que el tiempo lo dirá El tiempo lo dirá, cada día que pasa Cada, 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 cada día que pasa Miren que el tiempo lo dirá, cada día que pasa Música Música Cada día que pasa Cada día que pasa Hay que aprender a vivir Cada día que pasa Y te estoy diciendo mi hermano Cada día que pasa Por eso tenemos que vivir en paz y tranquilidad Cada día que pasa Hay que aprender a vivir Cada día que pasa ¡Vamos acá! Cada día hay que pasar ¿Qué estoy diciendo, hermano? Cada día hay que pasar Tenemos que vivir en paz y tranquilidad Cada día hay que pasar Miren que el tiempo lo dirán todos Cada día hay que pasar El tiempo lo dirán Cada día hay que pasar El tiempo lo dirán Cada día hay que pasar Miren que el tiempo lo dirán